¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seleccionar este video, soy su amigo Megalex y hoy quiero agradecer infinitamente a todos mis suscriptores. Aquí tengo tres ceros, porque sí, efectivamente eran solo ceros, ningún suscriptor en mi canal y gracias a ustedes por permitirme llegar hasta sus hogares. Y permítanme poner mi número 2, del número 2000, se dice muy fácil y muy rápido, pero se requiere de una gran constancia, paciencia, perseverancia y sobre todo amar a los globos y como a muchos de ustedes, como a mí les gusta lo difícil, la glomoflexia, muy pronto haremos estos videos de cómo hacer números, letras, el megacorazón, que mucho me lo han pedido, es la misma técnica para hacer estos números. Aquí está, número 2000, muchas gracias, estoy contento la verdad, porque nunca lo creí, se ha ido haciendo como una bolita de nieve, cada vez más grande, más grande, ya son 2000, mil gracias por dejar sus buenos comentarios, sus malos comentarios, sus consejos, sus preguntas, sus anécdotas, aquí está, el número 2, que significa para mí mucho. Y un consejo aprovechando el tema, para darle brillo a sus globos, también le podemos rociar agua, todos estos que ven acá atrás, ya les eché un poquito, cuando decoramos a la interferie, en lugares como Acapulco, hace mucho calor, y hay que estarlo hidratando, igual que nosotros, los humanos, porque no, hay que echarle esa agüita, aparte del brillo, que ustedes ya conocen, el spray para qué, para el pelo, o el líquido que venden en las tiendas de los globos. Mil gracias, seguimos en los próximos videos, amigo Mariel, un saludo, hasta pronto, chao.